Contadores del Cantón de Pérez se levan así como proveedores del Ministerio de Educación Pública, específicamente las Juntas de Educación y las Juntas Administrativas, se reunieron esta tarde en el Salón Comunal de Villaligia, precisamente en torno al tema de la contratación administrativa que ha venido trabajando el MEP. Y es que desde hace algún tiempo ya se ha informado por parte del Ministerio que las Juntas de Educación y también las Administrativas tienen que hacer el proceso de contratación administrativa por medio del sistema SICOP. ¿Cuál es la preocupación? Pues estos profesionales afirman que podrían quedarse sin trabajo con la implementación de un plan piloto que tendría la institución a nivel regional. ¿De qué se trata? Bueno, todos los detalles se los explicamos en esta nota. Tienen ahorita el temor porque el Ministerio de Educación, a través de un plan piloto, está diciendo que ya no se hagan más contrataciones para el 2025, que las contrataciones se den hasta el 31 de diciembre del 2024 y que sea a través del Ministerio de Educación el inicio de las contrataciones de todos los proveedores. Incluso hasta se ha hablado de implementar sistemas, implementar algún tipo de acciones donde ya no requiera una Junta de Educación o una Junta Administrativa tener contratado un contador. Y ese es el miedo que tiene actualmente el gremio y esto es a nivel nacional. Si hablamos de Pérez Celedón, ¿cuántos contadores hay acá que dependen precisamente de este servicio? En este momento tenemos aquí presentes 11, pero hay más en la zona. ¿En toda la zona? ¿Cuántos, Dios sabe? Por la zona tenemos un cálculo que es mucho, mucho 15, porque tenemos ya una tesorera contadora que había cobijado gran área acá de los servicios, que es Doña Eligia Cordero. Esta es la información que tiene la Asociación de Contadores de Juntas de Educación y Nacional a su conjunto y que según indica su presidenta, Dafne Castro, podría afectar a contadores y a proveedores. Por esa razón se llevó a cabo una reunión en el Salón Comunal de Villaligia en Daniel Flores, en Pérez Celedón, con el fin de comenzar a brindar información a los que podrían verse afectados. Esto porque, al parecer, se iba a implementar un plan piloto para centralizar el sistema de compras en cada una de las regiones educativas. El objetivo de hoy es hacer un grupo, una unión como fuerzas para nosotros poder explicarle al MEP, como formamos parte de toda la comunidad, de que los proveedores también tienen voz y tienen voto en los proyectos y en las modificaciones que hace el MEP. Y que cualquier plan piloto podría también afectar a la misma comunidad que son proveedores que asisten y que dan recursos a las comunidades y principalmente le proveen cada uno todo lo que necesitan para sus labores diarias. El centralizarlos en una sola región podría implicar que muchos de esos proveedores se queden sin poder trabajar o poder asistir a las juntas de educación, en esto las escuelas, por supuesto, y protegiendo el bien de los menores también. Nosotros creemos que todo tiene que ser muy democrático, tiene que ser muy transparente y pareciera ser que los planes pilotos que se proponen dentro del MEP no lo son. Desde el 2022 el Ministerio de Educación Pública tiene que utilizar el CICOP para las compras, por lo que se han hecho varias prórrogas para las compras públicas. El problema de poder centralizarlo todo en CICOP es que muchas juntas dependen de proveedores locales y si esos proveedores locales no van a estar porque no pueden participar en el CICOP, entonces esa junta podría estar desabastecida. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si usted compra gas, un ejemplo muy sencillo, y va a tener que hacerlo por un sistema de compras públicas, cualquier proveedor va a poder participar en ese concurso. Entonces, mientras que se traslada la gestión para poder hacer la compra de gas y mientras que hay recursos de objeción o recursos de revocatoria, entonces podría ser que la junta o la escuela en sí se quede sin gas. Para eso el MEP está proponiendo un plan piloto para ver si lo centraliza en ocho sedes regionales las compras que van a trasladar acerca de CICOP. Sin embargo, nosotros creemos que al final, en la conclusión de todo este plan piloto, va a establecer que el mismo MEP va a elegir a quién va a contratar a las juntas, quitándole esa potestad a las juntas, ¿verdad? Y a la misma vez va a decir cuáles proveedores van a participar dentro de esas compras. Entonces, estaríamos viendo que no hay un principio de racionabilidad, sino más bien que lo que estamos pensando es que todo se va a centralizar en muy pocos proveedores. Y en ese sentido también se tramita una iniciativa en la Asamblea Legislativa que en este momento se encuentra en la Comisión de Niñez y Adolescencia. En efecto, se trata del proyecto de Ley 23.638, Ley de Seguridad Jurídica para las Juntas de Educación y Juntas Administrativas. En tema de contratación administrativa, la ventaja es que acaba de, hace tal vez un año, me parece, alrededor, ya se emitió una ley general en ese tema. Entonces, lo que se hace a través de esa ley es darle la fortaleza a las Juntas de Educación para que contraten a través de esa ley que ya existe, ¿verdad? Todo debe estar normado, ¿verdad? Todo tiene que estar regido sobre esa norma. Además, el tema de SICOP, que es un tema complejo para las Juntas de Educación, se está hablando en la Asamblea Legislativa, para que las Juntas tengan que hacer todo el proceso de ley de contratación, pero que tengan algunos requisitos especiales. ¿Cuál es la labor de las Juntas de Educación y Administrativas? Bueno, las Juntas de Educación son realmente un ente súper importante en la educación pública costarricense. De hecho, por ahí hubiésemos empezado, porque son miles y miles de voluntarios a través de todo el país, que sin ellos no funcionarían los centros educativos, porque son los que se encargan de ejecutar recursos para desde los servicios públicos básicos, como la luz y el agua, hasta todo lo que los estudiantes necesitan para el tema de alimentación, para el tema también de los materiales de oficina, todo, todo, todo lo que se... ¿A las cocineras también y comedor? Incluso esto es uno de los temas más delicados, porque el Ministerio de Educación Pública ha hecho recortes presupuestarios y todos los años hace cada vez recortes más grandes y ni siquiera da la posibilidad para cancelarle todas las prestaciones de ley a las servidoras del comedor que están a cargo de la Junta de Educación. Entonces, la Junta de Educación tiene que salir a hacer actividades, bingos, rifas, lo que sea, para poder conseguir fondos que ellos generan para poder cancelar estas prestaciones. Entonces, realmente nos parece que está fuera de lugar lo que pretendía el Ministerio de Educación Pública en cuanto a separar la figura del tesorero contador, porque generaría alrededor de 28 mil millones de colones más a las juntas de educación por año, que ni siquiera tienen ahorita para cubrir muchas veces los servicios básicos. Ante esta situación que fue planteada por los contadores y también por algunos proveedores, en TV Sur Pérez de León también buscamos la posición de la Directora Regional de Educación de Pérez de León, Doña Marcela Valverde, y nos indica lo siguiente. De acuerdo a lo comunicado por el Director de la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional, no se estará implementando el Plan de Acción de Prueba Piloto para la creación de oficinas regionales de compras. Se están revisando otras opciones para el cumplimiento de las juntas de educación y juntas administrativas de la Ley General de Contratación Pública, explicó la Directora Regional del Ministerio de Educación Pública, Marcela Valverde, por medio de un mensaje. Así que esa es la posición tanto de los contadores como de proveedores que participaron en esta actividad que fue organizada aquí en Pérez de León y de donde arrancan este tipo de conversatorios, como también la posición a nivel regional de las autoridades del Ministerio de Educación Pública. En cámaras, Alan Cascante, Carmen Picado Navarro les brinda este informe.